Ese día en Capistrano... ¿Cuánto sabes de salchichas? ¿Saber de sabor o saber de saber? ¿Saber de salchichas? ¿De pavo o de cerdo? ¡De salchichas! ¿Para hot dogs, para sándwiches, para huevos, para picar o en general? ¡En general! ¡Ah, son buenísimas! Disfruta lo bueno en todas sus variedades. Con Capistrano. Lo bueno se reconoce.